¿Puedo arrancar, Diego? ¿Me escuchan o no? A ver si me escucho por lo menos. Gracias, es un gran reservor. Sí, sí me escuchan, ok, gracias. Gracias, bienvenida, buenas noches, bienvenidas a este nuevo entrenamiento de nuestro skin channel. Mi nombre es Marilena Cosentino, para toda la gente que no me conoce, está Javier, vamos a presentarlo. La verdad que justo estuve todo el verano diciendo que quiero ir a Barcelona, y acá escribe Javier desde Barcelona. Así que, bienvenido Javier, contanos cómo llegaste al skin channel y un poco de qué línea venís. Tengo una última insula, mira, mira, vio en Barcelona y tengo muchas ganas de ir a visitarla, así que quizás te vaya a visitar. Del otro lado de la línea está... Buenas noches a todos, les habla el video católico, buenos aires, específicamente en Belgrano. Hoy me fui de Mar del Plata. Homeless. Homeless, sí, acá, 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 acá. Bueno, bueno, hoy vamos a empezar este nuevo mes. Es de la línea de Javier, es de la línea de Pati Acosta. Igual te vamos a visitar con Pati, Javier, no te preocupes. Una gran, gran amiga, Pati, una genia. Así que tuvimos como un temita esta noche con el link que acabamos de restablecer. No es el final este, no es el link final. El link final va a estar recién para la semana que viene o la siguiente. Estos van a ser links provisorios. Así que, es algo que nos ayuda el sistema a arreglar este temita que estamos teniendo. Bueno, vamos a empezar el mes con lo que se empieza el mes, que es poniendo un poco de orden a todo esto que vino pasando, especialmente para la gente que osó tomarse casi un mes de vacaciones. Así que vamos a empezar. Sigue entrando gente, así que vamos a empezar despacio. Vamos a dar unos minutos a que todo el mundo pueda entrar, porque siempre los cambios de link generan estas cosas. Mañana estamos camino a Córdoba. Yo me voy a dedo y Diego se va en avión. Acá hay algo que no está funcionando. Gracias. Bueno, a veces están haciendo mejor negocio que están hablando. Están haciendo los marplatenses mejor negocio. No. Vamos con parte de un equipo a Córdoba a poder ir a un entrenamiento que estuvo solicitado. Vamos a estar haciendo presentaciones de negocio. Y el día sábado hoy vamos a estar en Rosario. Así que, no, 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 no. Amor. Excelente. Así que, Diego, vamos a arrancar con esto. Damos un par de minutos más para que puedan subirse y arrancamos con este entrenamiento. Ok. Creo que cuando hable yo te vas a tener que mutear porque hay un eco. No sé si estás con auriculares. No, no estoy con auriculares. Hablá y yo me muteo. Bueno, igualmente arrancás vos con metas. Y después, bueno, sigo a contactos e invitar y paso a seguir mi acto. Así que, si querés, arrancamos ahora y empezás vos. ¿Cómo no? Bueno, el dado que es el 3 del mes, 3 o 4 son? Hoy es 4. 3, ¿no? Hoy es 4. Dado que es el 4 del mes, vamos a arrancar como se empiezan los primeros días del mes. Ya estamos un poquito tarde el día 4 para esto, pero que es básicamente con lo que son metas y sistema 7. Y replantear un poco qué es lo que esperamos este mes. Para la gente que está en Barcelona, no. Pero para la gente que está en las Américas, nos quedan dos meses para la calificación a Jackson Hole, que es el próximo viaje del éxito. Y dos meses, hoy es 5. Estamos los dos mal. Estamos los dos mal, Diego. Yo digo, 3, 4 y 5. Ok. Entonces, gracias a todos los que están más conectados con los días que estamos muy encima de los viajes, más que de otra cosa. Y el próximo viaje que se viene es el de Jackson Hole. Y especialmente a la gente, creo que hay gente de Venezuela conectado, bueno, gente de España. No veo en este momento salir más de afuera. Pero para la gente de Venezuela, como para la gente de Argentina, tenemos una situación muy similar. Y que tiene que ver con la moneda y lo que significa el viaje. Es como doble premio. La posibilidad de que alguien venga y financie nuestro viaje al exterior. Yo sé que todo el equipo de Venezuela, la veo limar, estamos en una situación muy, muy similar, donde es como doble premio. Porque cada vez se nos dificulta más por viajar al exterior. Así que vamos a usar esto también como herramienta de promoción para lo que significa el viaje y la sensación de urgencia. Entonces, estamos diciendo, estamos al 5 de febrero, vamos a empezar a hablar de sistemas 7 esta noche, de lo que son los pasos del sistema y de cómo construir para llegar a Jackson Hole. Para la gente que no ha ido a ningún viaje del éxito, lo que tienen que hacer es llegar al título de Rubí. Rubí es ejecutivo, o sea, tener tu franquicia con cuatro franquicias en primera línea. Y cuatro ejecutivos en primera línea. Entonces, considerando que nos quedan dos meses, las cuentas son muy simples. Se escucha abajo, me dice, ok. A ver, ¿cómo es la computadora? Entonces, si vamos a armar un plan de acción y una meta, en lo que sería para cualquier persona que quiera construir hacia Jackson Hole, la meta sería cuatro ejecutivos para el 30 de marzo, y estos cuatro ejecutivos del 30 de marzo, cualquier persona o cualquier upline o cualquier patrocinador que realmente esté comprometido a que ustedes tengan sus cuatro ejecutivos el 30 de marzo, les va a recomendar encontrar sus cuatro ejecutivos en el mes de febrero. Y vamos a tratar de hacer calificar dos en el mes de febrero como ejecutivo, o sea, calificación corta, y dos en el mes de marzo, descalificación en dos meses. Esto en Argentina y en Venezuela está permitido. No tengo un claro si en España la calificación rápida también está permitida, porque sé que en Japón no. Pero me imagino que también está permitida la calificación rápida en... Ok, sí, me dicen que sí. En España. Entonces, la primer meta es encontrar nuestras cuatro piernas fuertes este mes de febrero. Y esto se llama promoción, patrocina, en uno, dos y tres meses lo pueden hacer en España. Perfecto. Entonces, la primer meta ya está clara. Ahora vamos a desestructurarlo, que son los cuatro ejecutivos. Vamos a hablar ahora de los siete pasos, que es contactar, invitar, presentar, seguimiento, cómo iniciar y trabajar en equipo. Y lo único que yo voy a decir antes de pasar a lo que son las metas, y después vamos a hablar un poco de la estructura del sistema, de lo que significa el sistema siete, es como una escalera. Esto lo hablábamos ayer en una reunión de ejecutivos que tuvimos. Y una escalera está hecha para subir todos los escalones. No está hecha para pararte en uno y gastarlo. O darle, darle, darle al mismo escalón. No funciona de esa manera. No es, ok, hago todo, metas de todo el año, mañana contacto todo, yo el otro día escuchaba y decía, ok, este mes hago seguimiento. No, no, no. Seguimiento es parte del sistema siete, es un escalón más. Si un mes hacemos solo seguimiento, quiere decir que nos vamos a estancar. Tenemos que hacer todos los días recorrer esta escalera. Todos los días vamos a estar en nuestra meta anual, nuestra meta de seis meses y nuestra meta mensual. Y nuestra meta mensual la tenemos que poder reemplazar y vamos a hablar de la meta diaria. Entonces a la mañana o la noche anterior, lo mejor de esto es hacerlo en la noche anterior, vamos a poner nuestra meta diaria. O sea, para si yo quiero mis cuatro ejecutivos ya tenerlos detectados y dos, ya el proceso de calificación y cerrarlo este mes, eso quiere decir que qué tengo que hacer todos los días. Y esa es mi meta diaria. Todos los días tengo que contactar, todos los días tengo que invitar, todos los días tengo que presentar, todos los días tengo que hacer seguimiento. Esto creo que el seguimiento es una de las fallas más comunes en el sistema siete, en las construcciones. Todos los días tengo que poder explicarle a alguien cómo iniciar en mi organización y todos los días tengo que ser un jugador de equipo. Tengo que poder trabajar en equipo. Cuando yo hablo de todos los días cómo iniciar, de todos los días seguimiento, de todos los días trabajo en equipo, significa que al principio, cuando yo contacto, van a ser la gente generalmente de mi listado de contactos. Cuando van pasando los días, yo empiezo a nutrir mi listado de contactos con referidos. Ahora vamos a hablarlo. Y entonces, acá viene también el seguimiento, el seguimiento en profundidad y el poder explicarle a la gente que aparece en profundidad, de estas líneas que estamos creando, el cómo iniciar. Muchas veces la gente se queda trabada en decir, ok, pero yo invité a Juan al negocio y ya le hice su entrenamiento de 48 horas. Ahora Juan invitó a 10 y él le tiene que hacer el entrenamiento de las 48 horas. Cualquier persona que esté comprometida con llegar a Jackson Hole, tiene que saber que le tiene que hacer a Juan el entrenamiento de 48 horas y acompañarlo a Juan a cada de esos 10 entrenamientos de 48 horas. Funciona de esta manera. Pasamos a la siguiente diapositiva, Diego. Después vamos a volver atrás a esto, para el cierre. La meta desde la perspectiva conceptual es un límite que marca hasta dónde se quiere llegar. Esto es así como un cachetazo, así de duro. Eso quiere decir que si nos estamos quedando cortos, nos quedamos cortos. Y si esto nos está marcando dónde vamos a llegar. Dicimos, bueno, no creo que llegue a 4, yo pongo 4, pero probablemente sean 2, así que pienso en 2, mi meta son 2 ejecutivos. No voy a llegar a Jackson Hole. O sea, sí, tiene que ser coherente la meta. 4 ejecutivos y si vos te pones la meta, el mundo va a tener que acomodarse para que eso pase. Pásame a la siguiente, vamos a pasar, no vamos a hablar del planificador de metas hoy. Vamos a hablar directamente, entonces pusimos las metas, muy simple, acto seguido, un cachetazo es, ay, me preguntan de España qué es un cachetazo, una bofetada, una bofetada, gracias, una bofetada. En Venezuela deben estar preguntándose un poco lo mismo, qué es un cachetazo, una bofetada. Bueno, entonces, hablamos de la meta y voy a decir algo más de metas antes de saltar al próximo tema, que es contactos, y tiene que ver con conocer nuestros números. Al ser este un negocio de estadísticas y un negocio donde lo que empezamos a hacer es contactos y ver gente y empezar a presentar, tenemos que conocer, para poder marcar un plan de acción, cuál es nuestra efectividad, cuáles son nuestros números. Entonces, si yo le presento a 10 personas y de esas personas cierran 2, cierran o me dan referidos 2 personas, yo sé que para poder cerrar a 10 personas tengo que contactar probablemente a 100. Estos números tenemos que conocerlos, porque si no conocemos los números es como que estamos a la deriva, sin entender a saber qué es lo que estamos haciendo, uy, cuántas más tengo que contactar, no. La gente, esto, las estadísticas tienden a correr de la misma manera. Entonces, si yo contacto, tengo que saber exactamente a cuántos de este contacto. Un segundito. Acá es cuando me toca entrar en escena a mí, ¿se dieron cuenta? Bueno, como yo no uso la presentación de María Elena... Perdón, acá vuelvo, acá volví. Bueno. No, no, acá volví, acá volví. Ya está, la solución, el pequeño inconveniente. Perdón, perdón, perdón. Esto es trabajando desde casa. Entonces, anoten sus números. Anoten cada contacto que hacen, cada invitación que hacen, cada presentación que hacen. Tengan una libretita donde van anotando y hacen correr sus números. Porque eso es lo que les va a ayudar a armar un plan de acción. Y un poquito más allá aún, les digo, marquen en estos contactos y distingan el grado de confianza o relación con esta persona. Si es un contacto caliente, o sea, es un amigo. Si es un contacto tibio, o sea, es un amigo de un amigo de un amigo. O si es un contacto en frío, alguien que crucé por la calle. Y vamos a poder ir viendo las estadísticas sobre todo. Entonces, de esta manera acercamos a lo que es contactos. Y vamos a construir nuestro negocio y empezar a construirlo como si fuera un rompecabezas. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando empezamos a armar un rompecabezas? Es encontrar las cuatro esquinas. En este negocio, las cuatro esquinas se llaman familia, amigos, comunidad y trabajo. Tomamos un papel, lo dividimos en cuatro columnas. Una columna se llama familia, una columna se llama amigos, una columna se llama trabajo y otra columna se llama comunidad. Y esto es bien freudiano. Para cualquier persona que sabe quién fue Sigmund Freud y lo que es asociación libre va a poder entender esto. No reprimimos ningún nombre. Y anotamos el nombre que nos viene a la cabeza, sin represión, digamos. No importa si es la abuela de Juan, que tiene 95 años. No importa si vino a la cabeza va a ir ese papel. Lo apajamos a ese papel y después vamos a ir viendo cómo se van trabajando cada uno de los contactos. Pero esto es importante y que anoten un nombre abajo del otro. El segundo paso de cuando empezamos a armar nuestro rompecabezas, he armado muchos de estos a lo largo de mi vida, generalmente es buscar todos los bordes. Primero buscamos las cuatro esquinas y una vez que tenemos las cuatro esquinas y las vamos ubicando, lo que, y esto es lo que yo hago, armar un rompecabezas, y me imagino que la mayoría de la gente hace exactamente lo mismo, buscamos llenar el contorno. Este es el segundo. Llenar el contorno significa buscamos todas esas piezas que tienen una característica similar. La característica similar es que uno de sus lados es liso. En este negocio, esas fichas se le llaman, como le podemos llamar casi un identikit de persona que buscamos. Son las características del líder que estamos buscando a nosotros. Y es tan importante que tengan esto en mente, como cuando armar un rompecabezas y están buscando esas fichas que tienen un borde liso. Y esto, espero poder comunicarlo bien, pues lo más importante de contactos, especialmente para la gente que está empezando, especialmente para la gente que está empezando o está en este webinar hoy, o especialmente para la gente que estamos acompañando y que empieza. Esos bordes, esas piezas lisas, en mi libro, se llaman personas de negocio. Gente emprendedora, gente con empuje, gente que hace que las cosas pasen, gente que es exitosa en algo en su vida, no necesariamente en lo laboral. Puede ser una persona que es exitosa en lo deportivo, que es esas personas que pueden coordinar absolutamente todo, esas madres que se encargan de la asociación de padres y que son las que están organizando todos los eventos del colegio. Esas son nuestras piezas lisas en este negocio. Y a esas, esas son las que saltamos primero. Y las que buscamos en esta caja de contactos, que es un amaraño de piezas que están todas mezcladas, nosotros buscamos esas características, esas piezas que tienen esa característica. Entonces, agarramos el listado de amigos, como bien acá dice la pieza, y decimos, de este listado de amigos, cuáles son los que tienen estas características. Son emprendedores, tienen empuje, hacen que las cosas pasen, son dueños de su propio negocio, gente de negocios, siempre hay gente que tiene muchos contactos, es gente que son personas que van a permitir entrar a un nicho. Todas estas características son nuestras piezas lisas del rompecabezas. Así de importante es que tengan este concepto. Pasamos a la siguiente diapositiva. Círculo de influencia. Esto se le llama círculo de influencia. Es algo que Diego esté tomando más bien a que yo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos contactos? Vamos a ir contactando uno tras el otro, uno tras el otro. Y vamos a empezar con amigos, familia, comunidad y trabajo. Entonces, esta es la manera en la que se trabajan los contactos. La familia, generalmente, armamos una línea profunda de personas de la familia. Yo prospecto a mi primo y después prospecto, traigo al negocio, invito al negocio y entra al negocio a mi primo. Y después, al mes, le muestro el negocio a otro primo y no lo anoto en mi primera línea. No anoto trabajo de mí a otro primo. Y armamos un equipo de trabajo en conjunto. Entonces, la compañía lo que nos da es la posibilidad de tener una gran profundidad para cobrar. Entonces, podemos apalancarnos y formar un equipo de trabajo con familia sobre familia. Y lo que tendemos a hacer es que se potencien en vez de que se pisen. Esta es la manera de trabajar y la manera más efectiva. Esto se lo llama círculo de influencia. Y la manera en la que trabajamos es a través de círculos de influencia, la gente que vamos contactando también. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y esto es fundamental. Sin postura y sin creencia no se construye nada. Y yo le agregaría también el concepto de promoción. La postura es todo. Tenés que creer en vos mismo, tenés que creer en esta compañía, tenés que creer en tu propio negocio, tenés que creer en tu capacidad de dirigir, tenés que creer en que lo vas a lograr y en que podés acompañar a otros que lo logran. Las palabras mienten. La gente... Yo hago generalmente algo que repito mucho en los entrenamientos y es que la gente solamente retiene el 20% de las palabras, pero se van a acordar por el resto de la vida sobre cómo los hiciste sentir. Y si vos tenés postura y uno tiene creencia, eso se transmite y eso es lo que perdura en el tiempo. Así que el... El... No, que tiene... La iPad, que lleva mucho a gestionar los contactos. Ok. Así que... Esta es la manera en la que vamos... En la que entramos a una reunión, en la que cerramos, y en la que acompañamos a una persona con postura y creencia. Vamos nomás. Es un sistema 7 muy ágil hoy. La clave es ser constante. O acción diaria enfocada. Este es un promedio y una estadística donde la compañía se ha demostrado que si uno mantiene este ritmo de tres nuevos contactos al día, tres nuevas llamadas al día y tres nuevos distribuidores o clientes por semana, las estadísticas muestran cómo uno alcanza el título de Ruby en 120 días. Nosotros estamos tratando de alcanzar el título de Ruby en 60 días. Así que vamos a bajar ese número a la mitad y vamos a multiplicar este 3 por 2. Nos va a dar 6 nuevos contactos al día. Esto es un número de la compañía. Pero para cualquier persona que esté viendo que de repente no está teniendo resultados, a veces es bueno subir este número hasta que empecemos a ver cómo corren bien los nuestros. Esto es un promedio general. Tensión creativa. Tenemos que mantener nuestras acciones alineadas con nuestras metas. Uy, esto es lo más desafiante en el momento en el que lideramos. Cuando la gente dice, no estoy teniendo resultados. Bueno, ¿cuántos contactos nuevos hiciste este mes? 10. Y no, no vas a tener resultados. No hay manera que tengas resultados porque ni siquiera debes estar con la energía correcta y en su lugar. Así que si lo que nosotros queremos son los resultados que pusimos en las metas, tenemos que mantener nuestras acciones alineadas. Y esto es el... Tenemos que tensar estos elásticos o estas ligas, creo que le dicen en el resto de Latinoamérica, estas ligas, tienen que tener una atención adecuada entre lo que es la meta, la acción y los recursos que tenemos para lograrnos. Vamos. ¿Llevo? A ver. Y esta es la manera de entrar. Y los dos enfoques con los cuales podemos entrar y construir nuestro negocio. Hay un enfoque que se llama de arriba hacia abajo y otro enfoque que se llama de abajo hacia arriba. Entonces, el de arriba hacia abajo construye muy rápido, atrae generalmente gente de negocios y líderes y es a través de mostrar el negocio a través del negocio propiamente dicho, a través de los números y la oportunidad de negocio. Hay otro enfoque que se llama de abajo hacia arriba que es una construcción más lenta pero es muy, muy, muy sólida, especialmente con este tipo de compañía y con este tipo de producto. que es presentarlo a través de los productos. Entramos a la gente a través del producto. Yo no les puedo explicar la cantidad de gente que está en el negocio luego de haber conocido el producto y sus beneficios. Entonces, lo que hacemos es entrar por los productos. Hoy justo una ejecutiva del equipo me llamó diciendo que tenía una persona que la había contactado desde Mendoza que quería que por favor le generara un código de distribuidor para poder ponerse en contacto con productos porque ella necesita conocer el producto antes de entrar al negocio. Dijo, perfecto. Muy simple, le generó un código, pero esta persona no quiere decir que construya solamente a través de los productos. Lo que está diciendo esta persona que sabe mucho del negocio y que sabe mucho de multinivel es que para poder tener postura y creencia necesita confiar en el producto y que en este momento ella está entrando a través del producto pero probablemente va a terminar presentando un negocio a través del negocio propiamente dicho. Esto es algo que fluctúa con lo que jugamos. No es que construimos de una manera o de otra manera. Nos vamos acomodando también a la persona que tenemos adelante. Hay gente que entra por productos, hay gente que entra en negocios. Nosotros como líderes y como constructores de negocios tenemos que ir detectando y acompañando a la gente y los que necesitan entrar por productos a través de productos y los que necesitan por negocio, por negocio. Pero para esto tenemos que ser empresarios y conocer nuestro producto y conocer nuestro negocio. Pasemos a la siguiente. Entonces, el... ¿Cómo invitar? Esto debe ser ¿Cómo invitar? A ver, hace otra vez el clic porque está... ¿Cómo invitar? Exactamente. Cada uno tiene... En esto generalmente cada uno escribe su propio libro sobre cómo invitan, sobre cómo deciden hacer las técnicas, sobre bla, 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 bla. Podemos dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas o podemos preguntar qué no va a funcionar. Y lo que funciona es lo que está en la foto, el teléfono. Cada uno puede tener su sistema, mailing list, hago no sé qué cantidad de contactos por internet, son contactos netamente fríos. Hago no sé cuánto... Pueden... Yo, si quieren correr otros números, esto quiere decir, si cada uno quiere probar otro sistema de patrocinio y de invitación, a mí me parece muy bien. Tienen que probarlo por un mínimo de 90 días, mínimo de 90 días para conocer sus números, pero de ninguna manera les voy a recomendar en que dejen el teléfono. Yo les recomiendo para cualquiera que quiera ver de qué manera funciona otro sistema, sigan con el teléfono con sus 3, 6, 8, 10 contactos nuevos diarios y empiecen a hacer esa otra cantidad de contactos paralelo. Lo prueban 90 días y conocen sus números. No recomiendo nunca que cesen la llamada telefónica y la invitación telefónica para probar o echar suerte con otro sistema. Porque probablemente el que esté probando otro sistema vuelva al teléfono. Esto es así de simple. Pasemos a la próxima diapositiva. Entonces, en el momento en el que levantamos el teléfono tenemos las 5 C. Esto es como las 5, es el checklist de los llamados telefónicos. Es que tenemos que cumplir en el momento en el que hacemos una invitación por teléfono. El primero fundamental es cuidar el momento. Nunca vomitemos antes de decir ¿tenés un minuto? Y después podemos empezar la corrida de la lengua. Pero hasta que la persona no nos dijo que está libre, no largamos los perros, digamos. No empezamos con la invitación. Entonces es hola Juan, ¿cómo estás? ¿tenés un minuto para... ¿tenés un minuto ahora? ¿estás disponible? ¿Sí o no? Nos van a repetir. Y dice que sí, saltamos al siguiente paso que es cumplimentar. ¿Cumplimentar? Yo en cuidar el momento tiendo a usar un segundo paso que es acortar el tiempo y marcar cuánto va a durar la llamada. Esto es algo que yo recomiendo mucho. Es decir, mira, hace una semana estoy pensando en vos y ahí el cumplimentar que es el elogiar a la persona y decir por qué pensamos en ellos. Hace una semana estoy pensando en vos cuando eres una persona súper emprendedora y acabo de ver un negocio nuevo y no quiero dejar de llamarte. Tengo un solo minuto, no tengo más que un minuto, pero como hace una semana que no te llamo no quería dejar de desperdiciar este minuto que tengo. Estoy saliendo, pero antes te quiero... te llamo para ver en qué momento nos juntamos para mostrarte lo que acabo de ver. Crear curiosidad. Eso es lo que acabo de hacer. Pero ¿qué es? Mira, estoy saliendo. Mañana o pasado controlamos la situación, controlamos el llamado y nos controlamos a nosotros porque va a venir la maratón de preguntas y acá el que hace las preguntas domina la conversación. Por eso es importante acortar el tiempo de la llamada. Mira, tengo que salir a buscar los chicos al colegio, no tengo más tiempo ahora por eso te digo media hora 45 minutos mañana nos sentamos en un café y te cuento por la mañana o por la tarde. Y el último de todos es crear compromiso. Mañana a las 5 de la tarde ok, entonces mañana a las 5 cuento con vos yo voy a estar yendo dejo todo para ir ahí y Varte necesito que veas esto nuevamente. Damos curiosidad, controlamos la situación, controlamos las preguntas y generamos un compromiso. Inclusive se puede ya avisar que vamos a estar llamando los 20 minutos antes de la presentación para recordarles si quieren adelantarse y avisarles en este momento está perfecto. Pero cuento con vos. Ah, yo estaba tratando de pasar la diapositiva es Diego. Gracias. Entonces, compromiso, vas a oírte a las web, bueno, generamos compromiso. Si invitamos un webinar, eso está bueno lo que acaba de aparecer. En el caso de que estemos invitando no estemos juntándonos con la persona, no estemos invitando una presentación de negocio donde vamos a estar nosotros y simplemente les estamos mandando un link para que entre en un webinar, esto es muy importante. Decimos, ok, te expresas hoy a las 10 de la noche yo voy a estar en la sala del webinar. La presentación dura aproximadamente una hora, empieza a las 10, va a terminar a las 11, 11 y 10 de la noche yo te voy a estar llamando para ver qué te pareció. O mañana a las 9 de la mañana te voy a estar llamando para preguntarte para ver qué te pareció. Adelántense siempre. Pero esto es un tema que viene un poquito más adelante igual. Seguí para la siguiente. Es un proceso. La llamada tripartita después de la presentación valía la información de la presentación. Entonces ahora hicimos, tendríamos que volver a los 7 pasos. Hicimos meta, contacto, invitar y ahora viene presentar. Entonces vamos a hablar de cómo presentar. ¿Me harías el favor de mostrarme cuál es la diapositiva que sigue, Diego? ¿Y la que sigue? Ok, vamos dos para atrás. Ok, tengo que reorganizar esta presentación. Entonces, ahora vamos a hablar unos minutos de presentar, pero vamos a hablar de lo que significa la llamada tripartita. como proceso. Entonces, la llamada tripartita, nosotros, esto también es conocer quién es nuestro prospecto. A veces nosotros le presentamos el negocio y las personas necesitan, esto se los digo, es fundamental, que toda la información no quede entre él y nosotros. que haya una tercera persona o un equipo que validen que esto está pasando y que esto es así. Es un tema, es algo que pasa en la cabeza de la gente. No tiene que ver con si fuimos buenos o malos, tiene que ver con que esta persona tiene que lograr identificarse. Entonces, se utiliza mucho lo que se llama tripartita, después de una presentación. Y lo que hace es validarnos a nosotros y identificarnos, validar la información que dimos y validar la presentación. Muchas veces lo que yo hago después de una presentación de negocio, y esto lo hago mucho, 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 es decirle a la persona que tengo adelante cuando está, mira, no sé, sí, mira, no me va a que te invitas a que lo mire seriamente, a que, en el caso de que no estén listos para cerrar, a que lo mire seriamente, a que te des la oportunidad de probarlo y a que conozcas al equipo. Y lo llevo directamente a la presentación grupal y le presento a todo el equipo. La gente tiende a identificarse mucho más con el resto quizás que con nosotros que lo presentamos. Y eso es lo que, lo único de nosotros tenemos que lograr es la identificación, que la persona identifique dentro de ellos que ellos pueden hacer, que esto es cierto y que lo pueden hacer. Pasamos a la siguiente. Disciplinar la decepción, los nos, es la parte quizás más común del negocio. Cada no nos acerca al sí, tenemos que entrar en actividad, nunca nos tenemos que mentir, diciendo hice un montón y en realidad cuando lo bajamos a números, como esta gente que llama y me dice no tuve resultados, bueno, este mes cuántas presentaciones hiciste, diez, cuántas invitaciones hiciste, diez. no nos mintamos, no llegamos ni siquiera a hacer corren números. La gente que está motivada va a sorbesar del resto, esto se los puedo jurar y perjurar. Hice un contacto nuevo en Mar del Plata que creo que me mandó en 24 horas 18 mensajes de texto. entonces 18 mensajes de texto. Había sido un contacto un amigo de un amigo que le dije mira, tengo un negocio para mostrarte y la gente está motivada, quiere ver el negocio. Me mandó tantos mensajes de texto que dije no, este chico no me puede esperar a que yo le presente, necesita verlo hoy. Le dije, Diego, cuando estás en la reunión va a estar en la presentación haciendo el favor va el fulano de tal por favor si te puedo juntar con él. Porque la gente motivada tiene que seguir en ese estado si nosotros alargamos el proceso ellos van a atender a alargar procesos. Esto es un modelo de duplicación. Pasamos a la siguiente. El miedo a la pérdida es fuerte, esto es post-presentación es más de cierre. pero es muy importante para la gente que me dice que no me interesa a mí yo se los agradezco porque para mí es mucho peor que la gente que me dice que sí realmente no le interesa. Esta gente ya me está marcando el camino. Entonces salto directamente este negocio no es para todo el mundo y agradezco a la gente que me dice que no es para ellos. Ahora, si es para un montón de gente que tenés alrededor tuyo y yo marco el perfil de gente que busco y pido mínimo cinco referidos que necesiten un cambio subido o un ingreso extra o que cumplan con determinado perfil. Le llamaría la atención la cantidad de gente que dice ok, entonces prefiero verlos yo antes de contacto y lo quiero volver a ver porque el miedo a la pérdida es decir ok, yo te doy los referidos y qué pasa si entran o qué pasa si lo ven y yo les digo no te preocupes hagamos una cosa dame los referidos y si alguno de tus referidos entra al negocio antes de que entren yo te voy a estar llamando nuevamente pero saltemos lo más rápido posible esos referidos. Pasemos a la siguiente vamos a hacerlo porque se me está uy, mirá la red se me hizo el tiempo llamado no debe durar más de 90 segundos pasemos a la siguiente opciones para presentar el negocio esto lo sabemos todos reunión uno a uno llamada tripartita de a tres personas reunión grupal a través de un webinar de una videoconferencia o alguna página web esta es la manera en la que podemos mostrar los cinco puntos a la persona ya estamos en el punto de presentar pasemos a la siguiente diapositiva vamos a ir a meter la red ok, no pasamos a la anterior de vuelta entonces cuando presentamos el negocio esto sí se los voy a decir cuando presentamos el negocio hay una presentación determinada y tenemos que seguir y hay cinco puntos que tenemos que transmitir en la presentación así de simple tendencias del mercado socios tecnología de productos compensación y el momento perfecto cualquier presentación que nosotros hagamos tiene que recorrer esos cinco puntos entonces no tienen nada más que saber que se hace uno a uno por webinar etcétera en reuniones grupales pero que sea el sistema que elegimos para presentar tiene que recorrer esos cinco puntos pasamos pasamos la siguiente y la siguiente con toda tu historia ¿no? ok inventarlos a que ingresen automáticamente cuál es tu nivel de interés tratar de hacer un cierre ayer ayer en una presentación que vi estaba con una socia y esta socia me dijo por favor yo te quiero hacer una pregunta ¿qué es lo que de todo lo que escuchaste que es lo que más te gustó? estas son preguntas que tienden a acompañarnos y ayudarnos a que podamos hacer un cierre y está todo perfecto ¿cuál es el nivel de interés? definitivamente quiero iniciar mi negocio no me interesa pero tengo preguntas acá tenemos que encontrar cuáles son las dudas y qué nota la persona le está haciendo ruido para poder sacarle esa duda o me gustaría solamente comprar productos o voy a referir a esta persona siguiente y acá lo dejo a Diego Luis un segundo en el caso particular del seguimiento algo que a mí me interesa siempre dejar en claro es el tipo de persona con la cual yo voy a trabajar si yo tengo como como referente de negocios una persona importante en el caso mío yo elijo a Donald Trump tenemos que tener presente que siempre después de una presentación yo a la persona le voy a pedir que me oriente a ver cómo él quedó en relación a lo que yo presenté a cómo le conté el negocio y a sus expectativas al momento de llegar a la presentación tratando de buscar del punto de vista del lineamiento que le quiero dar a la introducción al negocio cómo puedo hacer para manejar las objeciones que él mantenga y le voy a pedir por favor después de esta presentación que esta persona me dé una evaluación de cómo él se sintió en la presentación que recibió del 1 al 10 estableciendo que el 1 sería estar fuera del negocio el 5 sería estar entre estar fuera y estar adentro y el 10 es una persona que está listo que quiere firmar su contrato de distribuidor que quiere iniciar su inversión con su kit en este caso a Donald Trump yo le presenté el negocio y él cuando terminó me puso un 6 cuando le pregunto a Donald ¿por qué hiciste esto? y me dice ¿por qué me evaluaste con un 6? me dice mira la realidad todo me encantó el negocio me parece bárbaro yo conozco la bolsa cuando me junto con Kiyosaki hablamos de que este negocio es genial el multinivel y bla 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 pero ¿sabes qué? me estás hablando de un producto que yo no conozco entonces él me dice mira la única solución para poder yo estar completamente convencido es darle un ok viendo los productos ¿y qué hago yo? me comprometo con él en encontrarme mañana o pasado y él me dice ¿sabes qué? veámonos el domingo bueno perfecto el domingo a las 3 de la tarde llamame por ahí que nos vamos a encontrar y yo se los pregunto a ustedes Donald Trump les dice juntémonos un domingo ¿ustedes los molestarían un domingo a Donald Trump? y yo de entrada voy a decir que no pobre Donald Trump lo llamo el lunes mejor y lo dejo tranquilo ¿o en qué sucede? Donald Trump en este caso estaba en un 6 yo fui a esa presentación con Donald Trump le mostré los productos y él automáticamente quedó en un 10 ¿qué significa? que está dentro del negocio y está por entrar o sea que si yo me hubiera guiado por no molestar a Donald Trump lo más probable es que hubiera tenido una falta a mi cita y no hubiera logrado lo que yo estoy buscando y él me dice ¿sabes qué? juntémonos mañana a tal hora y yo ¿qué hago? salgo recontento con mis amigos ¿por qué? porque lo tengo a Donald Trump en el negocio y me dice juntémonos mañana a la mañana a primera hora porque yo quiero cerrar esto con mi secretaria y con mis socios y yo ¿sabes qué? al otro día de la mañana no voy digo no no pobre Donald Trump le voy a sonar cargoso ¿y qué sucede? todo lo que yo subí en ese momento al 10 para estar dentro del negocio lo bajo al 0 en este momento en el cual yo ya estoy empezando de vuelta lo llamo por teléfono al otro día le digo Donald y me entiende la secretaria y me dijeron mira Donald Trump está en China viajó por 5 días y yo tuve la posibilidad de tener ayer dentro del negocio pero no lo pude lograr ¿por qué? porque no hice lo que tenía que hacer no me comprometí yo con lo que había quedado es decir si yo voy a iniciar el negocio con Donald Trump lo tengo que seguir lo tengo que ayudar en todo su proceso no lo puedo dejar liberado entonces vuelvo a Fujacero él se comunica con Mel por la secretaria y le dice ¿sabes qué? mirá que se junte con vos y hagamos las cosas con vos de vuelta que se fije que haga una demo haga una demo con la secretaria la secretaria le gusta le encanta está chocho le habla con una amiga y me dice mirá vamos a verlo con esta amiga que está arrugada a ver qué le sucede sí yo voy a la amiga arrugada y la realidad que le dejo la cara perfecta pero yo estoy hablando de producto exclusivamente con la secretaria y con Donald Trump iba a hacer negocios cuando la secretaria le cuenta a Donald Trump que este negocio va a funcionar él está de acuerdo y entra al negocio y dice ok lo voy a hacer pero si yo sigo el mismo patrón que venía teniendo ahora que una vez que lo tengo no lo dejo automáticamente se me va a volver a cero o sea que yo lo que no quiero hacer en el negocio es perder la posibilidad de tener la persona indicada en el momento justo y por una situación de descuido que muchas veces nos pasa yo pierdo a la persona entonces lo que hago yo es mantenerlo activo la persona en el negocio la voy a seguir llevando contándole novedades contándole cómo están las acciones cómo están los nuevos productos que se lanzaron qué es la tecnología cómo subieron en este caso las acciones y por qué generaron tal resultado en tan poco tiempo bueno todo esto lo voy a hacer trabajando con estos pequeños post-its o notitas que me van a servir para poder tener presente esta persona ahora en el seguimiento yo utilizo cualquier tipo de herramienta la que sea hasta inclusive la que ven en el margen inferior derecho en todo momento yo tengo que tener herramientas para seguir anotar tener ideas proponer invitar a reuniones porque si no lo que estoy logrando yo es al no hacer esto lo que estoy haciendo es frenar mi negocio entonces hay un montón de herramientas como son las prestaciones en vivo los webinars las conferencias grabadas lo habíamos visto hoy lo vimos hoy con Marielena las llamadas tripartitas reuniones individuales y hay que tener presente que no todas las personas se sienten cómodos en reuniones grupales por eso hay una estadística clara que dice que del 85% de nuestros prospect van a tener que pasar por 6 situaciones de contacto antes de entrar al negocio y piensen que una persona va a una presentación primero el contacto va a una presentación después va a un entrenamiento de inicio rápido a las 48 horas después va a una escuela de ejecutivos después dice ok me interesaría averiguar un poquito más si se hace una llamada tripartita con un timelit que tengas dando vuelta por ahí bueno en ese caso la persona va a avanzar y en todos va a recibir mayor información por eso si consistentemente nosotros realizamos todas nuestras llamadas hacemos nuestras reuniones y trabajamos con nuestras demostraciones de producto lo que vamos a tener es en el corto plazo el haber creado un negocio sólido que tiene que ver con una estadística si yo contacto más personas voy a tener mayores resultados entonces lo que hacemos es siempre darle más información a la persona y yo cuando a la persona la llamo la llevo una llamada tripartita les cuento de la escuela de ejecutivos les cuento de los webinars de Timelit University yo lo que estoy haciendo es haciendo que esta persona suba en esta escala y si en este caso Donald Trump era el que iba a generar esto en mi negocio yo lo que logré con él es llevarlo adelante de la mejor forma y acompañarlo en el crecimiento María Elena vuelvo a la tuya hola a ver volvamos entonces seguimiento ya está uso el sistema pasamos podés usar la parte de seguimiento trabajo en equipo vamos a hacer la parte lo único que voy a decir para cerrar este webinar de lo que es trabajo en equipo tiene que justamente estar en el chat por eso como que se tardó unos minutitos en entrar con un grupo de otra ciudad tiene que ver con el apalancamiento es un negocio netamente apalancamiento en lo que es la parte para generar nuestro ingreso financieramente nos apalancamos en nuestra organización y en la descendencia y gente que está creciendo y que estamos acompañando a desarrollar para generar nuestro ingreso en lo que significa el trabajo finalmente nos apalancamos en toda nuestra línea ascendente que nos apoyan para nuestro crecimiento personal desarrollo y coaching de acompañamiento de nuestro equipo pero hay una parte muy importante que tiene que ver con el campo y en esto es donde el trabajo en equipo es fundamental en el momento en que estamos pensando en todas las actividades que vamos a hacer desde poner metas invitar contactar presentar se da cuenta de un montón de partes del sistema 7 que requieren de un equipo de diferentes testimonios de llamadas tripartitas que no necesariamente gente de la línea ascendente o descendente muchas veces y la mayoría de las veces son crosslines de gente que es un hermano primo nuestro o que quizás es primo re lejano pero con quien nos complementamos esto es fundamental hay leti una o dos presentaciones abiertas por semana pero si somos más quizás podemos duplicar ese número e inclusive yo puedo hacerlo estar presente dando la presentación una vez a 15 días y de esta manera se hace mucho más llevadero en el tiempo además de que hace que haya mayor cantidad de gente que quizás nuestro invitado se identificó con otra persona de otra línea a pesar de que va a estar trabajando con nosotros y eso lo va a ayudar a crecer esto es lo que tiende a hacer crecer el trabajo en equipo todos nos beneficiamos si la compañía crece esto es un concepto que quizás con un modelo tradicional de trabajo en la cabeza si tenemos eso en mente un modelo tradicional de trabajo no puede ser tan fácil de comprender en nuestro modelo de negocios nuestra competencia no es el que está al lado nuestro crossline ni nuestro upline ni nuestro downline nuestra competencia es cualquier otra compañía que ofrezca un sistema de construir ingreso pasivo recurrente y residual esa es nuestra competencia con un plan de compensaciones no tan beneficioso como el nuestro o una línea de productos no tan atractiva entonces nosotros tenemos la Ferrari en el producto y la Ferrari en el plan de compensaciones es decir la compañía crece y nosotros tenemos Ferrari nuestra demanda va a crecer los productos van a ser conocidos y cada vez va a tender a pasar lo que se llama subir la marea y cuando sube la marea todos los barcos flotan pasame la siguiente porque yo ya hablé esta noche me expliqué creo que tenías que dar algo más vos y no sé qué así que siempre es mejor en equipo y no solamente que siempre es mejor en equipo creo que de corazón les puedo decir que no creo que haya otra manera que no sea en equipo para poder ser jugador de equipo y trabajar en equipo tenemos que hacer las siguientes cosas número uno edificar a todos upline downline crossline no importa quien sea siempre tengo que encontrar algo bueno para decir de la otra persona y si no tengo algo bueno que decir no digo nada eso se llama edificar la edificación en lo que es la persona es como la promoción cuando una persona se identifica esto quiere decir ¿qué pasa si yo de repente hablé y dije no ese tipo no es muy bueno no sabes lo que es tiene un ego gigantesco no sé cómo no se lo pisa no es terrible y de repente nuestro invitado al que le dijimos eso vemos que esta persona se para presente y se identifica con él ¿qué hicimos nosotros? nosotros nosotros solo tiramos nuestro prospecto en tacho de basura entonces si yo edifico a la persona que va a presentar edifico a todas las personas que me están acompañando en el trabajo de equipo los estoy promocionando y si los promociono en el momento en el que la persona se identificó con ellos todo es más fácil bueno lo que es la edificación en la parte estratégica del negocio quiero aclarar algo que es fundamental y que tiene que ver con el nivel energético todos estamos en proceso de crecimiento todos estamos en un negocio de desarrollo personal y a todos somos seres humanos y a todos nos pasan cosas entonces siempre tenemos que encontrar y poder nosotros resaltar lo mejor de las personas y resaltar lo mejor de nosotros respeto de los cross lines esto es parte se hace edificando parte se hace respetando que están construyendo su negocio y que tienen invitados y hay muchas maneras de respetar los cross lines pero también es como un examen de conciencia siempre pensemos en que el cross line es realmente nuestro socio en el equipo coaching es el acompañar a la gente tiene que ver mucho más con estrategias y planes de acción y duplicación enseñarle a otros que hagan exactamente lo mismo esto es trabajo en equipo pasamos a la siguiente pasamos a la siguiente ya está pasando más vamos esto lo vamos a pasar y volvemos a los pasos del sistema entonces hablamos de los siete pasos metas contactar invitar presentar hacer seguimiento explicarle a la gente cómo iniciar este paso no lo vimos pero eso sí es fundamental cómo iniciar y depende también mucho del mercado y trabajo en equipo que es duplicación edificación respetar cross lines de otras líneas y coaching ahora vamos a ver para poder hacer que estos circuitos funcionen y poder generar el trabajo en equipo y poder poner toda esta rueda a funcionar que es lo que tenemos que hacer entonces tenemos reuniones uno a uno que vamos a ir haciendo todos los días vamos a tener mínimo una reunión de oportunidad semanal mínimo una reunión de oportunidad semanal donde todos vamos a volcar invitados y nuestros invitados pueden llevar invitados también y esto tiene que estar recurrente todas las semanas que tiene que duplicar la gente que vamos con lo que es cómo iniciar vamos a usar sobre cómo iniciar lo que se llama entrenamiento de 48 horas donde muestran los primeros pasos en el negocio fijamos las primeras metas el primer plan de acción una vez al mes tiene que haber una escuela o universidad de ejecutivos donde para toda la gente nueva y hay gente de las 2, 3, 4 veces yo lo he hecho un montón de veces también cada vez que voy aprendo algo nuevo y en esta escuela de ejecutivos se enseñan las bases del negocio el ABC después todos los días absolutamente todos los días tenemos que programar la mente pensamientos positivos leer algo positivo escuchar algo que nos inspire y motive hablar con gente positiva todos los días y una vez al mes tener un gran evento esto nos ayuda mucho a construir esto es una estructura sobre cómo fluctúa el sistema para poder construir mes a mes y lo que ya no ha visto en el negocio tenemos que estar 100% consumidores del producto mínimo 25 productos mensuales perdón 25 productos diarios hacer mínimo de 15 presentaciones mensuales ponernos 200 puntos de ARR del 1 al 5 del mes el mantener mínimo entre 10 y 15 ADR en nuestro grupo circular todos los meses esto ya nos está asegurando entre 1000 a 1500 puntos todos los meses en nuestro grupo circular programar la mente eso es de las siguientes maneras decreto fórmula de autoconfianza visualización leer un libro del sistema un libro que nos te inspire un libro siempre relacionado corintellado no entra acá y esto lo van a entender pero que son los argentinos 20 minutos diarios de lectura escuchar webinar todos los que podamos subarnos diarios y los seres del mes asistir a todos los eventos todos los eventos tenemos que estar ahí y fundamental ser jugador de equipo fundamental vamos a poder trabajar en equipo no antes de que seamos jugadores de equipo no podemos decir quiero ver que el equipo funcione así ver si yo juego en este negocio no funciona así jugamos y participamos creo que esta es la última diapositiva ¿no? sí señor dicho esto y lamentando el pequeño inconveniente del link de hoy no sé Diego si querés sumar algo más no, no creo que es completo completo vamos a ir saludando solamente aviso que mañana va a haber presentación en Mar del Plata a las 18.30 en Cayetana en Peña y Mitre así que todos aquellos que tengan invitados en la ciudad van a presentar en este restaurante en el primer piso 18.30 en Mar del Plata y el día viernes estamos en Córdoba en el Hotel Howard Johnson que es Pieroal Corta que es el número 50 donde va a haber una presentación de negocios a las 5 de la tarde de 17 horas y después de 18 en adelante hasta las 21.30 22 un entrenamiento excelente excelente y mañana la tarde presentación en Buenos Aires también en Cabildo bueno ahora ahora el cálculo mientras vamos decidiéndonos Diego bueno los saludo a Diego Gatoño dentro del grano pero bien de Mar del Plata buenas noches a todos gracias a escucharnos Marielena Cosencina de Cresco Tigre Alejandra González de Córdoba nos vemos mañana hoy viernes de esto Elimar de Caracas de Venezuela bienvenida Elimar buenas noches Florencia Calceta si no me equivoco de Buenos Aires el señor Gus acá y a Roseros y en este momento pero está en la costa en Pinamar está bien ¿no? en Pinamar en Antares estaba Carumi y Lorena Lorena no sé de Buenos Aires no tampoco sé Javier Silona gracias por acompañarnos esta noche Julita Colatti de Mar del Plata Cassie Niborg de Arsenal a Cassie de Niborg de Niborg Marcelo Dani no sé de dónde es Marcelo no sé de dónde Mariela Sierra no sé de dónde son Miriam Calderón tampoco Ricardo Fernández de Venezuela está Camino Jaguat no sé desapareció buenos días Susana Erlich mi co-keeper y conductor de la editor de la vida de la vida desde Nordelta Partido Tigre Provincia de Buenos Aires Miriam Calderón y Mariela Serra es firme excelente Río Tercero Córdoba 6 11 Miriam Calderón que esperamos el día viernes y con Susana bueno bueno yo en la reunión del día jueves el día jueves de reunión en el sobrante 5 está saliendo al 3700 salido al 3700 sin llevar para José y ahora hay mucha deuda Martina 19 horas en la escuela de ejecutivos en ese mismo lugar y Diego Susana Nacho Caraballo y yo vamos a estar jueves en Córdoba y Susana Nacho y yo vamos a estar el sábado en Rosario así que los esperamos esperamos sus invitados y de esta manera y considerando que tengo que ir a ser mi valija porque Susana pasa muy temprano mañana me despido ustedes beso grande a todos los queremos mucho y que descansen chau la cocina la cocina la cocina pastries cruisin down 8th street I'm white lexus driver so slow but DJ is from texas me I'm off that band side home of that boy biggie now I live on billboard and I brought my boys with me say what up to tie tie chill sipping my ties sipping courtside nicks and nicks give me high five jibia I'll be spiked out I can triple referee tail by my attitude that I most definitely all you all concrete jungle every tomato there's nothing you can't do now you're the new these things will make you feel brand new the life will inspire you out here new 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 to to do to I got a gang of brothers walkin with my clink though home of the hip hop yellow cap you can't get home back for the act they forgot how to act eight million stories out there in their naked city is a pity happy y'all go naked me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!